hola muy buenas gente qué tal bienvenidos una vez más a otro tutorial de la serie de un real engine 4 con 3d studio max y bueno pues vamos a continuar donde lo dejamos vamos a continuar con materiales que habíamos creado un par de materiales sencillos simplemente uno blanco y unos cristales y ahora vamos a vamos a empezar a hacer ya materiales al estilo de los turistas pues siempre hay que ver tener un poco claro que queremos hacer así que vamos a ver la escena imagen y vemos así por encima pues qué materiales necesitaríamos pues estoy aquí por ejemplo que yo que una especie de hormigón blanco vale este de aquí que sirven los ladrillos aquí el canto del suelo un metal oxidado así viejo luego en el interior unas paredes blancas el suelo de la casa que no lo estamos viendo lo podemos hacer de madera haremos una prueba y a lo mejor la cubierta este tiene un reborde metálico algo así y las carpinterías que las vemos que son como de metal negro así oscurito y bueno luego habría que hacer puertas interiores maderas muebles pero bueno de momento como vamos así a comprender un poco mejor los materiales vamos a empezar con este hormigón este ladrillo y la carpintería y los cristales para empezar ok del exterior luego ya haremos interior etcétera vale tenemos aquí la escena como lo habíamos dejado el último día ok entonces hemos dicho que esto va a ser un hormigón blanco vale vamos a volver entonces aquí a nuestro contact browser el navegador de contenido y en la carpetita materiales tenemos los dos que habíamos creado botón derecho material y lo vamos a llamar hormigón blanco no se pueden poner espacios veis si dais un espacio aparece mensaje así que usamos subrayados hormigón blanco hacemos doble clic y vamos al editor vale perfecto aquí es donde vamos a trabajar con los materiales ya habíamos visto un poquito cuando hicimos en el material base pero ahora vamos a explicar un poquito más bien esto es digamos el material en sí con sus partes ahora mismo por defecto lo aplica a unas propiedades generales está pues digamos que oscuro veis con un pequeño brillo pero esto lo vamos a modificar que necesitamos pues necesitamos a ver si lo tengo aquí cerramos aquí lo tengo he creado esta pequeña carpeta he creado esta pequeña carpeta esto en la descripción del vídeo encontraréis un link para descargaros estos mapas que son los que he seleccionado un poco para usar en este ejercicio vale pues aquí tenemos un hormigón con una división no lo he probado con su bump y su normal ok para usar como textura de la pared vamos a ver qué tal queda no lo he usado no he probado con él vamos a ver si nos convence ok vale vale lo primero vamos a tener que cargar una textura como cargamos una textura aquí escribimos texture sample este de aquí y lo traemos vale y esto se lo conectamos arrastrando con el botón izquierdo a color base nos dará un error porque no tiene textura cargada como cargamos una textura tenemos que importarla al navegador de contenido aquí si intentamos salvar nos dice que tiene un error que si queremos continuar si ahora lo arreglamos es cerrar cerramos un momento el editor de materiales y tenemos que crear una carpeta nueva porque una cosa son los materiales y otra cosa son las texturas entonces yo suelo crearme aparte de materiales me creo otra carpeta aquí botón derecho new folder y le llamamos textura vamos hablando en castellano ya no sé textura lo dejamos todo en inglés podemos meterla dentro de materiales o afuera bueno vamos a dejar dentro para tener todo el tema de materiales juntos ok y aquí tenemos textura aquí vamos a importar una imagen cual le damos y en imágenes tenemos que irnos a las texturas un segundo perdón ya tengo aquí la carpeta esta es nuestra carpeta de texturas y dentro de textures podemos arrastrar a ver porque no lo hace vale hay que dejarle arrastramos y cuando desaparece el icono de prohibido veis ahí soltamos y nos carga hormigón y vamos a cargar bueno de hecho vamos a cargar todas así ya las tenemos ok seleccionamos arrastramos esperamos un momentito hasta que desaparezca el icono este de prohibido y ahora soltada si lo hacemos muy rápido pues no lo coge a ver le esta cargando si carga un poquito porque bueno algunas son no es que sean muy grandes pero bueno ahí tenemos todas vale estas son las texturas del ejercicio una vez ya metidas aquí ya podemos usarlas en los materiales volvemos al hormigón blanco doble clic y ahora aquí si pinchamos nos aparecen aquí las propiedades de la textura aquí en este desplegable veis nos carga las texturas que hemos cargado más las que ya venían cargadas por el propio el archivo base que estamos usando del editor ok que bueno y os viene la cruceta aquí de puntería y todas esas cosas tampoco que se vengan muchas alguna chorradita vamos a buscar el hormigón blanco hormigón pared ahí lo tenemos veis ya nos ha cargado y si ahora aplicamos y salvamos vamos a echarle un ojo tenemos que aplicarlo a este objeto como lo hacemos con el objeto seleccionado podemos arrastrar y soltar en el objeto pero la forma digamos más correcta es con el objeto seleccionado cubierta principal aquí materiales en pestaña detalles en vez de material base desplegamos y buscamos hormigón blanco este y ahora tarda un poquito veis y ahí está aplicada que pasa lo ha aplicado muy pequeño está puesto pero es demasiado pequeño como lo arreglamos volvemos al editor de materiales esto si tenéis dos monitores pues esta ventana la podríais tener en el monitor de al lado y es bastante cómodo obviamente para el tutorial pues lo uso todo aquí vale como eh reduzco el tamaño de la textura veis aquí sale muy grande pero luego en el entonces tengo que ampliarlo vale pues puedo usar el parámetro text a ver si me acuerdo como se llamaba text con vale intento poner siempre el nombre resumido y es texture texture coordinate aquí está arrastramos y ahí lo tenemos esto lo que nos va a hacer es que podemos dar unas coordenadas tamaño a las texturas con las que lo linkemos así que arrastramos y lo linkamos al uv que es el que controla las uv las el mapeado de textura del objeto del material vale si ahora vamos aquí aquí tenemos un teeling veis aquí podemos hacer un mirror de la textura que eso no nos sirve pero tenemos un teeling 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 es la cantidad de veces que se repite en el mapeado la textura esto es igual que los programas de 3D por ejemplo si pongo 2 y 2 veis la textura se hace la mitad de pequeña en nuestro caso la queremos más grande vamos a hacer la prueba con 0,2 punto 2 tiene que ser con puntos que esto es inglés es americano no comas vamos a probar al final aquí hay mucha prueba error bueno veis ahora ya es más grande ya queda algo mejor nos puede valer quizás o igual un poco más grande vamos a ver un tamaño más b de 0,2 punto 1 no hace falta que escribáis 0,1 con poner he puesto 2 a clave con poner punto 1 ya el 0 lo da por hecho volvemos a aplicar a ver si ahora es muy grande vamos que os parece mejor ahora o antes bueno esto ya es muy personal creo que lo voy a dejar como estaba antes un poco más pequeño lo importante es eso que sepáis que con añadiendo un text code al sample podemos controlar el teeling de la textura la repetición creo que no he aplicado no estoy seguro así bueno de pronto lo vamos a dejar así vale bien vale que más le podemos aplicar aplicar el mapa de normales para que tenga un poquito de relieve vamos a probarlo vale como veis ahora la textura es muy plana volvemos aquí como aplicamos el mapa de normales es otro mapa otro texture sample podemos hacer un control c v control v y copiamos el texture sample también creo que veis aquí también podemos hacer duplicar y nos aparece otro de otra manera no sé si arrastrando no se complica vale y aquí en vez del hormigón de pared cargamos el hormigón de pared normal vais a ver la diferencia bueno aquí la bola no se verá y esto lo conectamos con el mapa de normales veis lo veis en la esfera como ahora tiene rugosidad si lo aplicamos y nos vamos aquí la está aplicando se ve muy poco porque esto le tiene que dar más la luz para que se note más y también estamos teniendo no se nota pero esto está teniendo un problema la pena que no se vea con la luz a ver voy a probar un segundito bueno yo creo que con el mapa este este mapa de normal es un poquito leve y no se nota mucho pero bueno vamos a vamos a seguir con el material y ahora os explico una manera de acentuar más el mapa de normales vale vamos a ver si no vamos a añadir vamos a añadir más cositas al mapa para que vayáis viendo más cosas que será más útil porque yo creo que esta textura de normales no es muy buena y bueno no se puede hacer mucho con ella de momento quedaros en cómo se aplica y ya buscaré una un poquito mejor pero de momento nos sirve para dar ese toque como veis rugoso en el brillito y nos va a funcionar alzaos más el hormigón tampoco tiene por qué tener demasiado relieve así que así nos vale vamos a añadirle un poquito vamos a hacer un ambiente de oclusión vais a ver para las llagas volvemos a hacer control C, control V y aquí cargamos este hormigón pared BAMP y esto lo aplicamos ambient occlusión y vais a ver la diferencia ya lo voy a aplicar me voy aquí y mirad veis ahora las llagas del hormigón nos han quedado super marcadas mucho mucho más pero esto es mucho es muy exagerado tampoco lo queremos tanto vamos a ver cómo podemos suavizar esas esas llagas lo primero igual que he hecho aquí el mismo textura de coordenada para las tres para que vais a ver cómo ahora las llagas se hacen exactamente el mismo tamaño que la textura de debajo o sea que la textura de hormigón blanco que habíamos puesto si no si no aplicamos el mismo V a todo cada textura va a ser colocada en un sitio es una buena manera de tenerlo colocado ok vale cómo suavizamos esto pues esto funciona un poco como en photoshop vale tenemos un comando lo que tengo aquí ya escrito que es ADD si yo lo traigo y ahora esto lo conecto aquí veis ahora está conectado dos veces esa no nos vale así si pulsamos ALT y sobre la línea desconectamos vale entonces ahora vamos así aquí lo que hemos hecho es que este textura de coord vaya aquí y luego vaya aquí pero tenemos un punto B más que vamos a meter en el punto B pues vamos a meter como os dije dando al 3 y pinchando nos aparece esta cajita de RGB de tres colores y vamos a añadir esta caja negra en el B ADD lo que nos hace es como un photoshop nos suma esta textura más la caja negra y lo envía al ambiente oclusivo si queremos verlo aquí podemos pinchar y estar preview esto esto es lo que está ahora mismo ejecutándose aquí esto es lo que se va a enchufar en el ambiente oclusivo si yo aquí bajo a blanco veis prácticamente las llagas desaparecen así que con esto yo puedo jugar para la intensidad de las llagas vamos a verlo con todo a negro vais a ver que tendremos un material prácticamente igual que el que teníamos antes demasiado marcado y si ahora lo pongo por ejemplo a la mitad un poco menos por aquí y aplicamos veis ahora la diferencia marcamos la llaga pero el micróbulo va a ser más blanquito quizás así nos guste más de momento lo vamos a dejar así ya la retocaremos porque esto al final es muy difícil que a la primera quede como nos gusta así que de momento como estamos aprendiendo nos vale ok vale vamos con la pared de ladrillos este muro 02 es nuestra pared de ladrillos en estas dos partes ok bueno antes de eso esto también es de hormigón esta pared y esta otra pues como os dije que también se puede arrastrar y soltar veis y arrastro y suelto y ahí lo tenemos aplicado el hormigón a las paredes si os fijáis pues aquí las uniones pues no son las mejores aquí se nota mucho que está todo conectado mal ¿cómo podemos solucionar esto? pues con mapeados podemos cambiar el mapeado para que coincidan incluso hacerlas al final hay que tocar los mapeados pero lo mismo de momento lo vamos a dejar así vamos a texturizar y después ya corregiremos todas esas cosas para que encajen ok ahora mismo no nos vamos a preocupar pared de ladrillos pues vamos a crear un material nuevo ok nuevo material y vamos a llamarlo ladrillos y como siempre lo abrimos a ver si se abre aquí están ladrillos aquí tenemos pestañas que podemos ver los materiales anteriores podemos por ejemplo si yo quiero usar otro texture sample y no me acuerdo como se llamaba control c aquí me voy aquí control v y ya lo tengo y aquí pues en vez de army compare me voy a ladrillo de color base ya tenemos ahí nuestro ladrillo y vamos a hacer como hicimos antes darle un normal copiamos y aquí cogemos ladrillo normal y lo aplicamos a normal aquí en los ladrillos se nota más la diferencia vale vale bueno hemos aplicado el normal pero veis los ladrillos por ejemplo dan más la sensación de que están más hundidos que el cemento de las juntas cuando suele ser al revés como invertimos damos la vuelta al normal para que sobresalgan pues hay una forma muy sencilla pincho aquí voy a la textura aquí y hago doble clic abro este editor y aquí bueno lo tengo abierto aquí en la zona a la derecha tenemos textures aquí tenemos controlados los tonos colores abrimos y tenemos flip green channel le damos veis os fijáis como se da la vuelta lo que simula que sobresale al hacerlo invertido se hunde con esto salvamos y ahora veis ya tenemos los ladrillos sobresaliendo y el cemento más hundido ok tenemos el mapa de normales vamos a ver cómo queda primero vamos a material ladrillos y soltamos en el muro de ladrillos y vamos a echarle un ojo rápido bueno de momento yo creo que está muy pequeño el ladrillo así que vamos a repetir lo que hicimos en el otro veis aquí aquí le añadimos pues copiamos las coordenadas pegamos aquí y se lo ponemos a este y a este a ver tal cual 0,2, 0,2 vamos a ver cómo queda vale ahora son muy grandes los ladrillos como podéis comprobar vamos a poner un 0,7 0,7 veamos voy a hacer una prueba a ver si 1,2 siempre pongo como si son puntos a hacer los ladrillos a hacer los ladrillos más alargados que suelen quedar mejor veis ahora son un poquito más alargados un poquito pequeños me siguen pareciendo vamos a ver 0,6 1,1 no al final pues hay que ir pillándole el vamos a poner un poquito más grande 4,1 vamos a ver 4,1 a ver si encontramos un poquito finos punto 8 ahí estoy jugando pues eso altura anchura todo el rato bueno vamos a dejarlos así que yo creo que más o menos nos pueden valer ok vale ok ahora vamos a a ver cómo podemos por ejemplo ahora mismo hemos visto cómo dar la vuelta a la textura aquí con el flip green channel pero cómo podemos darle más intensidad al normal es decir que que el ladrillo sobresalga más forzar el normal pues mirad esto es se hace de la siguiente manera creamos con el 3 apretado click un box de un vector 3 que se llama vale y añadimos un multiply y vamos a multiplicar igual que hicimos multiplicamos el mapa de normales con el negro igual que hicimos aquí para suavizar para suavizar el ambiente occlusion pues aquí vamos a hacer lo mismo ok si multiplicamos el mapa de normales por negro no es la idea la idea va a ser multiplicarlo por por ejemplo punto 5 punto 5 1 1 es el canal de azul este le dejamos el tercer rojo verde azul las normales se basan en azules así que el azul no lo tocamos y jugamos con estos otros dos valores para que el tono sea más o menos fuerte vais a ver a ver si aquí se aprecia que cuanto más cercano a 0 sean estos dos valores veis el normal desaparece si damos 1 crece más por ejemplo si damos 2 forzamos veis mucho más no sé si se notará en la escena bueno algo se nota veis lo notáis ahí como esto pues hay que tener mucho cuidado con ello porque podemos darle un grosor mal dado y que quede como veis aquí queda muy exagerado pero es bueno saber como como jugar con el valor de normales así que multiplicando un vector 3 con su mapa de normales y jugando con esto vamos a dejarlo en 1 de momento no os he explicado y esto es bastante útil por ejemplo mirad podemos crear podemos en el editor de materias crear comentarios para luego saber lo que hace cada cosa vamos aquí derecho comment escribimos comment crear comentario sin seleccionar nada mejor porque si no nos lo va a crear directamente para que veáis como va new comment esto crea una caja detrás y si yo meto algo dentro y ahora ya lo tengo integrado entonces yo aquí en descripción bueno aquí es el título puedo decirlo intensidad normales veis y aquí en descripción podemos escribir una pequeña descripción controlamos la intensidad del mapa de normales aquí al pinchar siempre vemos la descripción no sé si había forma de decir que se vea creo que no que se vea aquí el comentario pero bueno está bien poner este tipo de comentarios cuando hacemos alguna cosa que no entendemos muy bien dejamos esto puesto ahí y así pues la próxima vez y veamos esto aquí digamos esto para que pues ya lo sabemos ok vale pues ya tenemos nuestro mapa de normales nuestra textura y ahora vamos de nuevo a ver creo que tengo el mapa de aparte del de normales a ver si tenemos ladrillo no voy a lo creo un segundito y ahora seguimos vale ya he creado estar agregado en la en la carpeta de materiales he creado un ladrillo que básicamente pues es un ladrillo así blanco no es de muy buena calidad la textura pero nos sobra para nos sobra para para este ejercicio para tener más o menos yo creo que vamos a ver vale es aquí bien es un ladrillo blanco y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí que teníamos nuestra textura y lo multiplicamos por esto la copiamos nos lo traemos vamos a ver primero como queda quitamos aquí a ver que hace siempre está bien verlo primero vale está veis que no encaja ¿por qué? porque me he olvidado lo que os dije veis de que este textcode hay que conectarlo aquí para que la textura del normal también como veis aquí se empieza a a embrollar vamos a creo que le digo que en la última versión hayan añadido no lo tengo actualizado hayan añadido para poder poner nodos y gestionar mejor estas líneas pero bueno ahí nos vale vale eso es lo que os decía ha quedado descolocado porque no hemos conectado las coordenadas y ahora sí debería encajar ¿veis? ¿qué pasa? pues lo mismo de antes que está muy fuerte que era muy negro ahí confundo vamos a ver así que hacemos aquí como hicimos aquí ¿veis? una DD que también lo copio porque para que de hecho incluso podría copiar los dos a la vez o sea esto lo bueno es que es muy fácil pasar de unos a otros pulsado desconectar lo voy aquí y conecto al A y este lo conecto al B y esto al ambiente oclusión y así pues seguramente le demos un toque más suave pero bueno lo contrasta un poquito más le queda un poquito mejor vale más cosas que no hemos visto de materiales para darles Metallic Specular Roundness vamos a empezar con Roundness Roundness es la digamos la rugosidad del material lo vais a ver enseguida pulsando uno saco un valor único una expresión constante que va de puedo darle un valor ¿veis? ¿para qué lo uso? para aplicárselo a estos parámetros Roundness a uno es totalmente mate como veis le quitamos cualquier tipo de rugosidad a nivel de sombreado si lo pongo a cero vais a ver ¿veis? veis los brillitos que van como de cuenta digamos que al ponerlo a uno a cero el objeto es totalmente reflectante pero al tener normales se vuelve rugoso también es un poco complicado de entender si desactivo las normales ¿veis? ¿lo veis ahora mejor? como es como una especie de espejo desactivo eso también incluso si desactivo el mapeado ¿lo veis? ahí lo vais a entender mejor ¿veis? con Roundness a cero la bola es un espejo si yo me voy aquí yo lo aplico y me salgo vais a verlo ¿veis? refleja como si fuera una pared metálica ¿lo veis? un efecto muy chulo ya lo usaremos para otras cosas entonces yo aplico normales lo que teníamos antes aplicado y Aminoclusion si a lo le doy vais a ver el efecto que se consigue lo vamos a ver mejor con la cámara de All Play si me acerco a la pared ¿veis? ese brillo eso es claro parece que la hemos forrado en plástico la pared un forro escolar es que es un brillo muy exagerado esto pasaba mucho en los juegos de inicio recuerdo cuando empezó a las consolas Xbox 360 Playstation 3 que fue digamos el inicio de este tipo de shaders en los materiales se usaba muchísimo ¿veis? que era un efecto muy exagerado y no nos no vamos no buscamos eso entonces ¿qué Round nos le damos? pues vamos a darle un .7 .7 para que tenga un poquito de brillo pero no mucho luego metálico pues lo mismo si yo aplico aquí lo dejo en 0 no es metálico pero si estoy 1 vais a ver mete un shader ¿veis? oscurece bastante la pared y queda aquí no se aprecia mucho con el normal y todo no se aprecia mucho mejor esto se aprecia mucho mejor en los objetos circulares donde las superficies reflejan mejor de momento metálico no lo vamos a usar ya lo veremos no os preocupéis y el especular es el brillito ¿veis? a 0 no hay brillito si le doy a 1 brillo especular como otra vez con el mapa de normales se aprecia menos pero a ver si logramos ¿veis? ¿veis ese brillo? veréis como cambia ahí se reduce incluso casi ¿veis? así desaparece y así crece la forma de que el objeto brille más vamos a dejarlo eso pues en 5 en 4 por ejemplo a ver así que todo esto en objetos tan planos como son los ladrillos ¿veis? pues queda un brillo muy regular porque la luz está dando muy plana en objetos redonditos siempre es mucho mejor así que especular vamos a dejarlo en 0.4 para que tenga un leve especular pero no demasiado ¿vale? vale pues así hemos visto un poco vamos al normal vale por ejemplo el hormigón que le habíamos dado un ámbito ocluso pero no habíamos tocado las opciones ni especular ni roundes por ejemplo añado aquí un siempre dando al 1 pulsado si le pongo 0 de roundes ¿veis? veis a ver el efecto de hormigón va a aparecer es un hormigón que si os fijáis refleja un poquito parece como que estuviera un poco húmedo ¿veis la pared? parece hormigón húmedo no es el efecto que buscamos aquí pero para otros casos puede ser muy chulo pues lo mismo al hormigón le vamos a dar un poquito de roundes vamos a dejarlo en 0.4 vamos a ver si nos gusta el efecto o no al final eso es un poco al gusto esto va a haber muchos parámetros que son muy como el efecto que queramos buscar vamos a ver voy al play para moverme más cómodamente como queda ahora ¿veis? tiene un poquito de brillito pero tampoco exagerado a mi así igual me gusta más que sin él es un matiz ¿vale? vale pues yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí ya hemos entendido un poco como funcionan los materiales hemos hecho un par de materiales relativamente avanzados seguiremos con ello porque nos quedan bastantes cosas por texturizar pero bueno espero que vayáis entendiendo como va esto se tarda un poquito porque hay que entender son conceptos nuevos pero una vez comprendido con este tipo de materiales se puede hacer casi de todo hay cosas muchísimo más avanzadas mucho más complejas si miráis por ahí se pueden hacer virguerías de momento no ahora mismo no es la idea de este tutorial no vamos a meter en materiales súper complicados porque podemos tardar un montón y no me parece la pena el ejercicio que habéis visto que os enseñé al principio salvo contados, muebles y cositas todo tiene materiales de este estilo nada más yo considero que no es necesario para una visualización arquitectónica volvernos locos y hacer materiales con shaders brutales y complejidades vamos, salvajes porque es que ya digo que esto es un mundo como siempre dudas o preguntas o si os habéis perdido lo que sea en los comentarios serán bien recibidas yo os intentaré ayudar en lo que pueda y bueno espero que os haya gustado que estéis aprendiendo y nos vemos en el próximo vídeo y 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